¡Qué calor! ¡Qué calor! El viento no quiere soplar ¡Qué calor! Las calles llegan a quemar ¡Qué calor! No hay lugar fresco para estar ¡Qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Es imposible de aguantar ¡Qué calor! ¡Qué calor! La ropa llega a molestar ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué lindo debe estar el bar! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor!